Es difícil dar una introducción para este vídeo. Sabazón es astuta que lo flipas. Recientemente nos hemos dado cuenta, se hace más evidente que Osiris es Sabazón disfrazada de Osiris. Y eso nos hace mirar atrás al pasar desde temporada de la caza, que suponemos que ocurrió el cambio. Y le da una perspectiva totalmente distinta a todo lo que ya estaba haciendo Osiris. Y hay un artículo en particular que creo que es realmente interesante. Y eso junto con otras frases como la que nos dijo de la luz es la clave. Dar a entender que Sabazón muy posiblemente está estudiando los espectros, la luz, los guardianes, los registros del orador. Para convertirse en guardián, tener su propio espectro o algo similar. Como os digo, es muy complicada la historia este año en particular. Así que lo que os aconsejo antes que nada es de no llegar a conclusiones tempranas. Pero creo que esto es un tema realmente importante, realmente interesante. Y explicaría otra serie de cosas. Es decir, Osiris no solo lo ha elegido por ser Osiris, por sus conocimientos, por su proximidad a la vanguardia. Sino posiblemente por otra serie de razones. Y bueno, esto podría explicar muchas cosas. Os repito, es una temporada complicada en cuanto a la hora de historia. Pero creo que este vídeo os va a gustar. Vamos allá. El patrocinador del canal Blazing Boost ya incluye servicios dedicados a solsticio de héroes. Si tenéis problemas o no tenéis tiempo para obtener las armaduras, ellos pueden ayudaros. También pueden ayudaros con cámara de cristal maestro y otras serie de servicios como pruebas de Osiris. Y podéis, si no queréis compartir vuestra cuenta, pues jugar con profesionales directamente. Y así también mejorar vosotros mismos. Así que si os interesa, este con más de 15.000 reviews positivas y además sponsor del canal desde hace un año, es el que más os puedo recomendar. Y tenéis links de descuento abajo en la descripción. Va a ser muy difícil daros una breve explicación sobre por qué Sabazún querría y luego cómo podría llegar a convertirse en guardián. Así que simplemente seguidme, ¿vale? Seguidme el rollo. Para empezar, hay un artículo de lore. O sea, no es nada que podáis encontrar dentro del juego, ¿vale? Esto es un artículo de lore que nos publicó Bungie fuera del juego en Bungie.net. Este artículo fue lanzado en temporada de la caza. Y es una conversación entre Ikora y Osiris. De entre otras conversaciones que hay. También hay otra de entre San y Ikora. De cualquier modo, es muy importante tenerla en cuenta sabiendo ahora que Osiris muy probablemente se trate de Sabazún disfrazada de Osiris, ¿vale? Así que me parece que es algo que pasó muy desapercibido por aquel entonces. Porque por aquel entonces no lo sospechábamos, pero vamos, para nada, ¿sabes? Y creo que es realmente importante tenerla en cuenta, sobre todo por el plan de Sabazún que aún no entendemos. Como os digo, no me quiero saltar pasos, ¿vale? Así que vamos a ir punto por punto. Como os digo, por aquel entonces ni lo sospechábamos que Osiris pudiera ser Sabazún o que tuviera nada que ver. Pero, desde que se hizo más evidente, se ha vuelto aún más importante le echar un vistazo atrás a la historia y ver todos esos movimientos que ha hecho el supuesto Osiris, ¿vale? Es el Sabazún, durante este año. Enseguida pasaremos a la carta de Lore, pero hay que introducir bien este vídeo. Porque el último año ha sido algo complicado en términos de Lore. A estas alturas, aún sigue habiendo gente que cree que Osiris es el Osiris de siempre. Y no os juzgo, ¿vale? Las cosas siempre son más complicadas de lo que parecen. Y quién sabe. Personalmente, no creo que sea el Osiris de siempre, ¿vale? Su actitud es como mínimo sospechosa. Pero tal y como está la historia actualmente, lo mejor es no caer en conclusiones rápidas. De cualquier modo, si seguimos la idea de que Sabazún pueda verse disfrazado de Osiris, la jugada puede ser aún más astuta de lo que hemos pensado hasta ahora. En mi opinión, debido a los motivos de Sabazún para hacer lo que hace y a su naturaleza, su forma de ver las cosas, los sentimientos que empezó a desarrollar y demás, creo que Sabazún, aunque esté obligada a engañar y mentir debido al pacto que formó con el dios gusano, es muy capaz de ver la gran imagen de lo que se está jugando en el universo de Destiny. Sin profundizar mucho, es de esperar que uno de sus planes principales sea deshacerse de su pacto con el dios gusano, del dios gusano en sí, y de ser posible liberar a la colmena de la esclavitud a la que fue sometida tras el pacto con los dioses gusano, ya que tienen que rendirles tributo. Toda la colmena termina rindiéndole tributo a los dioses. Ahora, una idea que hemos pensado mucho, así por encima, es la de que Sabazún nos pidiera ayuda o nos engañara para que la ayudemos. Personalmente, veo más posible que nos engañe para ayudarla, ya que no solo están obligados a rendirle tributo a los dioses gusano, sino que el gusano de Oryx, por ejemplo, le obligaba a comprender las cosas, y le mordía justo en el momento en el que quería que comprendiese algo. Así que, básicamente, mordería a Sabazún para que fuera astuta, por así decirlo, y de lo contrario, pues, es posible que los consumiera por completo. Yuborath, por cierto, debía demostrar su fuerza, y Sabazún, como digo, debía ser siempre astuta y engañar. Así que, tendría sentido que el gusano viese venir la trampa, si es que están tramando algo, y de hecho, si nos pidiese ayuda directamente, el gusano también se enteraría. Así que, no veo mucho la posibilidad de que nos pida ayuda directamente. Quizás a través de montones de mentiras y una verdad, o algo así, ¿vale? Pero casi veo más, bueno, le veo más sentido al que nos engañe constantemente, ¿vale? Como os digo, para un bien general, pero es eso, no puede ser la heroína de ningún modo, no puede verse bien, ¿vale? Es decir, no puedes verla como Sabazún la buena porque está obligada a hacer cosas malas, por así decirlo, a engañar y mentir, pese a que el objetivo final sea algo bueno, ¿vale? Tanto para ella como para la colmena completa, incluyéndonos nosotros, aunque eso es un tema aparte. En fin, puede ser que incluso tramando el plan más complicado que exista para terminar con el dios gusano de Sabazún, Sabazún caiga también con él, ¿vale? Puede ser. Pero hay un plan que, por loco que sea, quizás funcione. Y no tiene que ver con terminar con el gusano, precisamente, sino con cambiar de bando. Puede que los dioses gusanos no sean la oscuridad. Sabemos, de hecho, que la oscuridad es una fuerza paracausal, al igual que la luz, ¿vale? Pero que son fuerzas. Y luego hay agentes que actúan con estas fuerzas, ¿vale? Eso es algo que se nos dio a entender en presagio, ¿vale? La oscuridad de por sí es una fuerza que pueden usar distintos agentes. Así que, bueno, sabemos que los dioses gusanos están muy relacionados con la oscuridad, ¿vale? Y muy posiblemente, pues, sean agentes de la oscuridad. Lo cierto es que están alineados con una fuerza a la que llaman las profundidades. Y las profundidades no solo han sido mencionadas, como las profundidades de fundamento en el lore, ¿no? Donde encontraron por primera vez a los dioses gusano. Sino que también han sido mencionadas múltiples veces para hacer referencia a la oscuridad, ¿vale? Las profundidades, la profundidad. Sabemos que la colmena sirve a la oscuridad en cierto modo. Así que los gusanos pueden ser esa conexión con la oscuridad, ¿vale? Lo que significaría que Sabazún no solo sirve a los dioses gusanos, sino a la oscuridad, técnicamente, también. Ahí es cuando el cambiar de bando tiene más sentido. Y, bueno, me recuerda a las famosas palabras de la desconocida que dicen Siempre hay que escoger un bando, incluso aunque sea el equivocado. Por aquel entonces tuvo que escoger aquel bando por sobrevivir, pero ya me entendí eso. Ahora, si pasamos al artículo de Bungie.net Un juego de luces y sombras, os dejaré el link al artículo completo en la descripción Vais a flipar, ¿vale? Vamos a centrarnos en lo que nos interesa, aunque también os recomiendo leerlo al completo. Pero, vayamos al grano aquí en el vídeo. Dice Osiris ¿Quieres venir conmigo? Y Koran no reconoce más que su túnica y su voz. Entonces, aparece la cara de Osiris entre las sombras titilantes que proyecta la antorcha del jardín. Parece más pequeño, tiene peor aspecto, y ha perdido esa grandeza que ella recordaba. No era más que el reflejo de lo que había sido. Eso puede ser fácilmente explicado porque Osiris perdió a su espectro, Sagira. Pero, sabiendo que es Sabazún, al menos hipotéticamente, fácilmente podría deberse a eso. Ya que Sabazún nos explicó sus problemas con el disfraz, ¿vale? Como poco a poco se va desmoronando y le es difícil mantener esa forma. Ahora, esto es de temporada de la caza. En aquel entonces ni lo sospechábamos, pero por lo que sabemos, es muy posiblemente que Sabazún se disfraze a ese de Osiris desde aquel entonces, ¿vale? Desde, bueno, los ocurridos de temporada de los visitantes. Así que es muy importante tener en cuenta ese detalle. Ahora, recordad, si hipotéticamente este Osiris es realmente Sabazún, esa sería la explicación más lógica, ¿vale? Y no solo eso, sino la forma perfecta para Sabazún, ¿vale? No solo por la cercanía a la vanguardia que tenía Osiris y su valor personal, ¿vale? Sus conocimientos, sino porque cualquier cosa extraña que notasen en ella, en Sabazún, la podría excusar diciendo que se debe a perder la luz y al espectro Sagira. Así que creo que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en esa misma carta, poco después, dice, Osiris le entrega una pequeña unidad de almacenamiento a Ikora. No lo he leído, dice. ¿Eh? En la cara de Ikora se dibuja una sonrisa burlona. Así que ahora respetas la privacidad y los sentimientos? ¿Quién eres y qué le has hecho al verdadero Osiris? Ahora tiene gracia esa última pregunta, ¿cierto? Durante un momento, ambos ríen a la vez. Entonces, la mirada de Osiris se cruza con la de Ikora y dice, Cuando soplan vientos de cambio, aquellos que se resisten suelen terminar por desaparecer. Ahora, esa última frase es muy importante, si tomamos en cuenta que viene de Sabazún. Casi nunca hemos sabido nada sobre Sabazún, a lo, en plan, oficialmente, ¿vale? Se podría decir. Siempre ha estado detrás de escena, tramando unos planes que a día de hoy seguimos sin entender del todo. Pero este último año en particular ha sido particularmente distinto para ella. Eso sí lo sabemos. Probablemente, al disfrazarse de Osiris y estar tan cerca nuestro y del resto de guardianes, de humanos, entre otras cosas, ha hecho que Sabazún desarrolle sentimientos. Lo cual es realmente notable, o sea, lo deja muy claro en la carta del orden Alcón de Luna y en el libro de La Noche Interminable. Luego, su filosofía principal pasó de tratar sobre hablar sobre un mundo sin luz ni oscuridad, a ir directamente en contra de la oscuridad. También desapareció, ¿vale? Es decir, se convirtió en Osiris, ¿no? Pero para los suyos, para sus seguidores, desapareció sin dejar rastro ni dar ningún tipo de explicación. Simplemente los abandonó para continuar con su plan por otro camino. Todos esos cambios se alinean con la forma de pensar de Sabazún cuando dice, cuando soplan vientos de cambio, aquellos que se resisten suelen terminar por desaparecer. Ahora, este pequeño pedazo sigue sin estar tan claro, pero alineándolo con los eventos que respectan a los guardianes, nosotros también hemos cambiado. Hemos aceptado al cuervo en la vanguardia, hemos creado una amnistía que poco a poco va echando raíces para lo que puede ser una buena alianza con los Cabal y con Kaitil. También hemos recibido a los Elixni en la torre cuando más lo necesitaban y juntos hemos terminado con la noche interminable, lo que nos ha unido y nos ha hecho más fuertes. A todo eso, os recuerdo que Sabazún nos ha estado afilando desde hace años, haciéndonos más fuertes y dejándonos claro que nuestra fuerza es su fuerza y nuestras victorias son sus victorias. Eso nos lo dijo literalmente a través de un artículo, no hace falta aburriros con los detalles. Entonces, el caso es que si nuestra fuerza es su fuerza, ¿entonces por qué? Pues porque nos necesita para algo. Ahora, podría tratarse solamente de terminar con el dios gusano o de enfrentarnos a la oscuridad por ella o de mucho más que todo eso, pero nos necesita y nos hace fuertes por eso. Y las alianzas de este año es muy posiblemente que hayan sido cosa suya y no es solo algo que se pueda demostrar en términos de lore, sino que tiene sentido, porque realmente nos hace más fuertes y es lo que quiere. Ahora, la carta continúa más adelante y dice Este no es momento para preocuparse por quienes tienen que custodiarla. Un eco de veracidad resuena en las palabras de Osiris. El rechazo y la ignorancia se convertirían en las piedras angulares de su prisión, tanto para empuñar la oscuridad como para rechazarla como es debido. Hay que entenderla. Este breve pedazo de la carta solo quería mencionarlo porque me recuerda a temporada a los visitantes cuando Sabazún creó esas misiones interferencias para que no contactásemos directamente con la oscuridad. Eso nos permitió estudiarla, recibir los mensajes poco a poco y entenderla durante el tiempo necesario para esperar la llegada de la desconocida, con quien terminamos de entender la oscuridad lo suficiente como para empuñarla o rechazarla, al menos empuñarla cuando era debido. Así que creo que también nos ayudó en ese aspecto y que es importante esa última frase. Creo que hace referencia a esa filosofía de Sabazún. Ahora, más adelante en la carta llega uno de los fragmentos más importantes en mi opinión. Bueno, pero ha cambiado. Y por cierto, ahora son San e Ikora quienes hablan. San relaja los hombros. Desde que la cría de lobo lo llevó hasta la luna, es como si una parte de él se hubiera quedado allí. San mueve la cabeza en señal de descontento. Está tan obsesionado como roto por dentro. Entonces, baja la voz hasta que se convierte en un susurro. Ni siquiera me deja que lo anime. Osiris nunca ha asimilado bien las pérdidas. Ikora le aprieta el brazo con afecto. Luego, decide no retirar su mano, como para consolarlo. Es su mecanismo de defensa. Sí, confirma San. Ya ha empezado a maquinar algo. Quiere investigar registros antiguos del orador. Bueno, textos de los criptarcas sobre espectros. Me tiene muy preocupado, pero no quiero que se entere. Ya sabes cómo se lo tomaría. Ahora, recordad también las frases de Osiris, es decir, Sabathun, durante anulación recientemente. Mithrax le dijo a Osiris, Sabathun, La reina bruja es peligrosa, pero no es un rival para la gran máquina. Y luego Osiris Sabathun le responde diciendo, Tienes razón simbionte, la luz es la clave para la victoria. Ahora, si Osiris es Sabathun, tal y como sospechamos, el hecho de que esté estudiando los registros del orador y los espectros, significa que está estudiando cómo funcionan los guardianes, los espectros y su relación con la luz y el viajero. Bueno, el orador dijo que se requería devoción para pasar a la valentía, lo que llevaba al sacrificio y finalmente a la muerte, para poder ser elegido como guardian por el viajero y regresar como guardian. Ahora, el orador lógicamente sabía mucho más que eso, y tenía mucha más información ya que se pasaba los días estudiando y era el mayor contacto con el viajero por entonces. Y luego, con la información de los Kriptarkas sobre los espectros, podría hacer muchísimas cosas. O sea, no sería sorpresa que los aprendiera a inutilizar, porque incluso los cabal lo lograron. Vale, no es por meterme con ellos, pero ya me entendéis. Pero después de pasar por todo lo que hemos mencionado antes, tendría sentido que los esté estudiando para estudiar la posibilidad de usarlos a su favor. Incluso para convertirse en guardián. Y pausa. Sé que se ve como algo muy difícil que el viajero convierta a Sabazún en una guardiana, pero cumplir ha cumplido casi todos los requisitos. A nuestros ojos, y a los del viajero quizás, es Osiris. Y si sabe cómo funciona todo y es capaz de engañar al viajero, o incluso convencerlo, si fuera posible, es algo de que puede ocurrir, sin dudas. Al fin y al cabo, es Sabazún la astuta, y no hay nadie mejor que ella a la hora de engañar para conseguir lo que quiera. Recuerdo también el lore de la escopeta retrofuturista, donde aprendió mucho sobre los espectros, observándolos en la torre disfrazada, de hecho. En aquel entonces también andaba disfrazada, pero no como Osiris. De cualquier modo, aprendí mucho sobre los espectros y la capacidad de revivirnos. Y no solo eso, sino de proporcionarnos esa fuerza, de cambiarnos. También dijo que la luz ya no le quemaba tanto en ese momento, y que ya sabía lo que tenía que hacer. No estamos seguros de qué quería decir con aquello, aunque teniendo esto en cuenta, quizás se refería a tener su propio espectro. También sabe que pueden ser corruptos los espectros, y con ello es muy posible que también sea capaz de atacarnos de ese modo, si así lo quisiera. Pero sinceramente, lo último que espero es que nos ataque con malas intenciones. Como os digo, todo lo que ha hecho desde al menos la temporada de los visitantes hasta ahora, incluyendo los problemas de la ciudad, nos han servido para hacernos más fuertes, y estrechar lazos con los cabal, el Ixni, e incluso aceptar al cuervo. Así que eso, junto con lo anterior mencionado, sí, creo que está estudiando la posibilidad de convertirse en guardiana, y de algún modo usar los espectros a su favor. Puede que, y estas son distintas formas en las que podría lograr convertirse en guardiana, puede que resucitando y engañando a Sagira, haciéndola pensar que es el verdadero Osiris, puede que engañando al viajero para que la convierta en guardiana, de algún modo, o puede que forzando el proceso de alguna forma después de haber estudiado lo que sabe, ¿vale? ¿Quién sabe? Ouson recuerdo, creo que es importante mencionarlo, que también tiene conocimientos sobre la necromancia, ¿vale? El poder que dominaba Nocris, y que compartió con Shabazun, tras el pacto que realizaron en temporada de los visitantes. Quizás pueda trazar otro plan para convertirse en guardiana de una forma no tan convencional, y no quiero entrar en detalles, pero todos sus conocimientos dan para crear y causar cosas inimaginables. O sea, no digo que vaya a resucitarse a sí misma con la necromancia, pero es lo más parecido a la habilidad de revivir de los espectros, es decir, está estudiando pues esa habilidad, por así decirlo. Y nada de eso es bueno para la colmena, por cierto, la colmena está totalmente opuesta a lo que es ese tipo de prácticas de resucitar, ¿vale? Va en contra de la lógica de la espada, pero Shabazun ve más allá de las barreras que se impone cada uno, y es posible que use a su favor. O sea, hasta ahora seguimos sin saber para qué quiere la necromancia, así que puede que tenga algo que ver con eso. De cualquier modo, como os digo, no quiero que caigamos en conclusiones tempranas, sino ver la gran imagen de toda esta trama para intentar entender lo que está ocurriendo, intentar entender a Shabazun y ver hacia dónde puede continuar la historia. Acertemos o no, estoy seguro de que nos va a sorprender. Ahora, voy a terminar con el final de la conversación entre Ikora y Osiris, en la que hablamos sobre la oscuridad, y dice... El poder que otorga es como un patógeno, potente y voraz, afirma Ikora. Tenemos que inmunizarnos contra sus artimañas. Sin embargo, sus dudas no se disipan. En cualquier caso, la simple idea de hacerse con la oscuridad ha corrompido a muchos. Osiris dirige su mirada hacia la palma de su mano. Sí, eran fuertes, pero puede que su voluntad no lo fuera tanto. Los muros no protegen de la lluvia. Ahora, que dirija la mirada a la palma de su mano, de un modo u otro, parece que se trata de algo personal. Y si pensamos en la idea de que Shabazun, se podría decir que está recordando algo personal, por decirlo de algún modo. Y cuando dijo, sí, eran fuertes, pero puede que su voluntad no lo fuera tanto, los muros no protegen de la lluvia. Quizás estaba recordando su pasado en fundamento, lo que les ocurrió cuando eran niñas. Os digo que Shabazun es un personaje muy complicado. La mayoría de malos o villanos no lo son por gusto, sino porque de un modo u otro se convirtieron en lo que son o no se vieron obligados a hacerlo. La historia de Shabazun es muy triste. Está llena de pérdida y dolor. En mi opinión, todo comenzó con el gusano que encontró el padre de Shabazun en la costa de Osmio. La corte de la que Shabazun y sus hermanas eran princesas, hijas del rey de Osmio. Sí, la vida de Shabazun cuando era pequeña era perfecta. El gusano que encontró su padre corrompió al rey dándole visiones del Sisigui, un evento apocalíptico que muy posiblemente no existiera. Eventualmente hizo que enloqueciera. El padre de Shabazun se volvió loco. Eso hizo que Taox, su mujer, la reina, lo traicionase a él y a su corte, lo que obligó a las hermanas a huir. Shabazun, mientras huían, se llevó el gusano con ellas y éste las guió hacia las profundidades, en fundamento. El Leviatán trató de avisarlas, pero siguiendo los consejos del gusano, no hicieron caso, y cuando conocieron a los dioses gusano e hicieron un pacto, obligadas por la muerte, la pérdida y la desesperación, aceptaron el pacto para salvarse a sí mismas y a la protocolmera, sin saber la verdad de lo que sucedía, sin saber que estaban siendo esclavizados de por vida, sin saber lo que les depararía el futuro. Ahora, nosotros tampoco sabemos con certeza lo que nos depara nuestro futuro, pero de lo que sí estoy seguro es de que se está poniendo y se va a poner aún más interesante. ¿Vale? Con esto voy a terminar el vídeo. ¿Conclusión? No lleguéis a conclusiones. ¿Vale? Existe la posibilidad, muy bien, de que Shabazun esté estudiando la luz, los espectros, la necromancia, con el fin de convertirse en guardián, o al menos de tener esa capacidad de algún modo. Es una posibilidad. ¿Vale? Y al menos esta carta en particular, ¿Vale? El artículo este del lore, de Bungie.net, que os lo dejaré en la descripción, me parece realmente increíble repasarlo ahora, que sabemos que, muy posiblemente, Osiris es Shabazun, disfrazada de él. Así que os recomiendo que le echéis un vistazo, os dejaré el link abajo en la descripción. Pero por ahora, terminamos. Decidme qué opináis sobre todo esto, abajo en la descripción, abajo en la descripción, en los comentarios, ¿Vale? Tengo ganas de ver qué pensáis sobre este tema en particular, porque está re interesante. Y nada más. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias!